Es redimido, G.C. Willie, representando, Sandy, NLB, y esto dice así, yo. Yo conozco un caballero sin saco y corbata, tan humilde que nació en un pesebre con la vaca. Cada vez que habla, él lo hace con base, y la primera vez que fue a la escuela, fue quien dio la clase. Tan original tiene su propio modo, él sana la ceguera utilizando lodo. En la palma de su mano tiene todo el globo, y el que intenta engañarlo es un tremendo bobo. Tan violento, que descendió hasta el mismo infierno, y arrebató la chave de la de paso de correrno. Murió por ti y por mí, pero como es eterno, resucitó y está con nosotros pa' defendernos. Él no necesitó tener un carro lujoso, se trepó en un burro y se veía glorioso. Todo poderoso, el nombre más famoso, con su mano invisible me sacó del mozo. Impresionante, él le llama poderoso, gigante. Conoce su historia, es tan interesante, tan gigante que no hay nadie como él. Impresionante, él le llama poderoso, gigante. Conoce su historia, es tan interesante, tan gigante que no hay nadie como él. Él es tan valiente que aunque en todo fue tentado, no estuvo ni siquiera un poco cerca del pecado. Tan bueno que aunque lo dejaron bien desfigurado, los perdonó cuando pudo haberlos condenado. Él es tan pacifista que es el príncipe de paz, en misericordia es el que siempre te da más. Omnipresente sabe cuando vienes y vas, todos los sabios ante él se quedan atrás. Él es tan poderoso que no puedo entenderlo, libera el endemoniado solamente con verlo. No existe nada en el mundo que pueda vencerlo, él cambiará tu vida, tienes que conocerlo. Camina sobre el agua y enmudece el viento, él es pan al hambriento, agua para el sediento. Él cambia tu lamento desde el firmamento, te da paz, amor y gozo por tu sufrimiento. Impresionante, él le llama poderoso, gigante, conoce su historia, es tan interesante, tan gigante que no hay nadie como él. Impresionante, él le llama poderoso, gigante, conoce su historia, es tan interesante, tan gigante que no hay nadie como él. Él es santo, santísimo, bueno, buenísimo, rey y majestad, dios altísimo, sentado en su trono hermosísimo, todo para él y por él soberanísimo. El que fue, el que es y el que ha de venir, todos le necesitamos pa' sobrevivir. En la cruz del calvario, él tuvo que morir, para darte vida, tú lo tienes que recibir. Él da la visa al cielo, tú pones el pasaporte, ese es tu corazón, bueno, si quieres salvarte, no quiere hacerte daño, solo quiere ayudarte. Te lo presento y listo, ha sido todo de mi parte. Sandy, tú y Joel, estos son los violentos, presentando al único, que es impresionante. Impresionante, él le llama poderoso, gigante, conoce su historia, es tan interesante, tan gigante que no hay nadie como él. Impresionante, él le llama poderoso, gigante, conoce su historia, es tan interesante, tan gigante que no hay nadie como él. Yo Sandy, el redimido, junto a Luis Joel, representando desde Aldi Studio, tú sabes, todo lo que sale de aquí, lo tengo que decir, tú sabes. Y espere muy pronto, el equipo invencible, come su, el redimido, el Cristoteca, representando. Llévate, Sandy, llévate, Sandy, llévate, llévate.